Bienvenidos a una nueva sesión de Filosofía y Lógica. Hoy veremos lo que es la Neosología. Esta palabra proviene de las voces griegas Gnosis, que significa conocimiento y logos, teoría. Entonces tenemos a la teoría del conocimiento. El conocimiento es la representación adecuada del objeto, imagen que se responde al objeto. Es decir, la descripción o la representación del objeto tal cual es. Y esto está en estrecha relación con otro concepto, la verdad. La verdad es la correspondencia entre la representación o idea del objeto. Es decir, a la hora que nosotros hablamos de conocimiento, simplemente es la representación, la descripción del objeto que corresponda, ¿no es cierto?, a lo cual estamos hablando, al objeto en sí. En la verdad, la correspondencia viene en que lo que se ha dicho, la imagen, la representación, corresponda, sea tal cual a la idea del objeto, a la idea y o objeto. Ahora, tener en cuenta que si no corresponde la representación al objeto, significa que no es verdad. Y si no es verdad, no es conocimiento. Es cualquier cosa, no es conocimiento, una falacia, una mentira, etc. Veamos el conocimiento a través de sus elementos. Sujeto es el ser humano que emplea los sentidos y la razón para poder conocer. Por un lado tenemos al sujeto y por el otro tenemos al objeto. Es todo aquello que se puede conocer. O sea, cualquier cosa, y realmente entiéndanlo como cualquier cosa, puede dar conocimiento. La basura da un conocimiento, ¿no? Los rasgos de algo da conocimiento. Exactamente cualquier cosa puede dar conocimiento. Y la imagen es la representación mental del objeto, la cual se constituye por el contacto entre el sujeto y objeto. La imagen es esa representación mental, esa burbujita que representan en las revistas, en los diarios, ¿no? De lo que uno está pensando. La representación mental se da en la mente de manera consciente o inconsciente. Los invito a que hagan este ejercicio. No quiero que piensen en un gatito. ¿Ven? Automáticamente la representación de la imagen se da en la mente. Características del conocimiento. El conocimiento es objetivo. ¿Por qué? Porque muestra el objeto tal cual es. Porque si es objetivo, no es conocimiento. Porque no puede ser verdad para uno y para otro no. No puede ser de un modo para uno y para otra persona no. El conocimiento tiene que ser objetivo si no, lamentablemente, no es conocimiento. Necesario. Solo puede ser de un modo. ¿Cómo es que solo puede ser de un modo? Porque si no es tal cual el objeto, no es conocimiento. Universal. Consiste en que la representación del objeto es válida para todos los sujetos conocentes. Para todos. Y se pone por ello al punto de vista particular a las personas. Es universal. En un primer momento hay que entender que el conocimiento para todos, cuando es conocimiento, es válido para todos. No es particular. No es subjetivo. Fundamentado. Consiste que la representación o idea que lo expresa está respaldada por pruebas empíricas o demostraciones lógico-matemáticas. Si hablamos de conocimiento, tienen que tener en claro que habrá necesariamente que demostrarlo y te pedirán pruebas empíricas o lógico-matemáticas. Como ven, en el diagrama que presento, ahí se ven las clases de conocimiento por la relación con los sentidos, por la relación con el objeto, por su relación con la experiencia. Entonces, podemos llegar a la siguiente explicación. Por la relación con los sentidos. Es de tipo sensorial y de tipo racional. La sensorial es la que se capta a través de los sentidos y la racional mediante deducción de esos razonamientos. Es decir, por ejemplo, conceptos que tenemos como quema, frío, dolor por cortarse, por reclarse, son conocimientos de tipo sensorial que lo obtuviste a través de tus cinco sentidos por experiencia. Es el tipo sensorial se obtiene por los a través de los cinco sentidos, mientras que racional, como su nombre dice, son deducciones o razonamiento a través de la razón donde los sentidos están ausentes. Por ejemplo, obtendrían un conocimiento racional cuando ustedes, por conocimiento y deducciones, ustedes no podrían o no harían la manipulación de productos que tengan el símbolo de una calavera. Porque esta representa el símbolo universal de peligro. Acá no es que hayas experimentado de repente el peligro, sino que sabes que ese es el símbolo universal de peligro y a través de deducción o razonamiento. Por la relación con el objeto, intuitivo y discursivo. Intuitivo se produce por contacto inmediato o directo con el objeto. El discursivo se produce de manera mediata a través de los razonamientos o deducciones. El intuitivo es cuando yo tengo contacto directo con el objeto o las huellas que deja este objeto. Yo no tengo que estar 10, 15 minutos debajo de la lluvia para decir que está lloviendo. Cuando en las mañanas uno abre la puerta y sale a la calle y ve que todo está mojado, obtiene conocimiento intuitivo directo de las huellas que ha dejado este objeto. Ha llovido. El discursivo se produce de manera mediata a través de razonamientos o deducciones. Es decir, necesito de contactos sucesivos para poder llegar a este conocimiento. Un ejemplo que puede ayudar para ambos. Por ejemplo, hay ciertos conocimientos, sea matemáticos o sociales, o en el caso de nuestro curso, que lo entendemos a la primera explicación, al primer contacto. Pero hay otros tipos de ejercicios matemáticos o en nuestro curso, donde necesitamos repeticiones sucesivas para poder llegar a un conocimiento claro. Por su relación con la experiencia. A priori y a posteriori. Esta, a priori y a posteriori, tiene que ver con la presencia o ausencia de la experiencia. A priori es independiente de la experiencia. El a posteriori se obtiene con la experiencia. Problemas de la neosología. La posibilidad, el origen o esencia o naturaleza. Tres problemas de la neosología. Primero, posibilidad del conocimiento. Según la posibilidad del conocimiento, tenemos que entender que está el dogmatismo, por una parte, donde ellos dicen que es posible conocer las cosas tal como son. Mientras que tenemos a un escepticismo que dice no podremos conocer nada, absolutamente. Y en el escepticismo solo conocemos los fenómenos y no el nubo menos. Dogmatismo. Es posible conocer las cosas tal como son. Dice que, según los dogmáticos, que es un tema de conocimiento bien positivo, donde lo que nos dice es que el conocimiento se puede obtener sin ninguna medida. Todo tipo de conocimiento podemos obtenerlo de manera absoluta. Y uno diría, pero eso no es cierto. Hay un montón de problemas que actualmente no tienen solución. Claro, pero el dogmatismo dice que solo es cuestión de tiempo para lograr esa respuesta. Antes, años atrás, siglos atrás, había problemas que no tenían respuesta. La peste, la lepra, hoy ya tienen respuesta. En ese mismo concepto tienen que entender que para el dogmatismo todo se va a poder explicar solamente con tiempo con lo que es conocimiento y ciencia. Mientras que para el escéptico dicen, no, nunca obtendremos conocimiento soluto, solamente relativo. Por una parte, tenemos conocimiento de algunas cosas, por otras no. Mientras que el crisisismo une ambas, dice que podemos conocer los fenómenos, pero no el nubo menos. Conocemos la mayoría de fenómenos. Tenemos la idea general del fenómeno. Por ejemplo, el de la lluvia. Pero no conocemos el nubo menos, no conocemos lo específico. No sabemos cuáles son la cantidad de átomos que se tiene que dar para que genere el fenómeno de la lluvia, a qué temperatura, a qué presión atmosférica, etc. Conocemos el fenómeno, pero no el nubo menos. Conocemos lo general, no lo específico. Origen del conocimiento. Racionalismo. El racionalismo se basa en la razón. Ya lo hemos visto en sesiones anteriores, donde la mayor fuente de conocimiento es la razón. Mientras que el empirismo, la mayor fuente de conocimiento es la experiencia. Hemos visto que el racionalismo lo ve Descartes, es el principal representante, y el empirismo lo ve Locke, donde cada uno defiende su posición. Vuelvo a repetir, el racionalismo dice que la principal fuente es la razón, porque Descartes dice que no necesita la experiencia y tampoco los sentidos para obtener conocimiento. Mientras que Locke defiende la experiencia porque dice que él es más vivida y que es la más importante. Descartes, por un lado, dice que la experiencia se ve sesgada por los sentidos, porque son muy limitados. Pero viene Kant y combina ambos y dice, los sentidos y la razón son la mejor fuente de conocimiento. Pasamos a la naturaleza de conocimiento. Hablamos de un realismo, objeto real, un idealismo subjetivo, ideas en la mente de sujetos, y un fenomenalismo, fenómenos de las cosas. Donde el realismo objetivo pueden entender que el objeto real es lo que da conocimiento, mientras que el idealismo subjetivo le da en la mente del sujeto lo que el objeto representa. Vean en un anillo de compromiso. El conocimiento que uno obtiene del anillo de compromiso podría ser que está hecho de oro, que tiene un precio, tiene un valor. Mientras que el idealismo subjetivo, el conocimiento viene por qué representa ese anillo. Representa un unión, un compromiso. Pasamos a lógica. Proposiciones categóricas. Son aquellas proposiciones que afirman o niegan la existencia de relaciones en forma total o parcial entre las clases o términos. Estas proposiciones categóricas o oraciones tipo, son algunas que ya conocemos como tienen en el cuadro. Son, por ejemplo, todos los S que son P, ningún S que es P, algunos S que son P y algunos S que no son P. Y cada uno tiene un símbolo. En todos los S que son P utilizamos las vocales y es A. En ninguno es representado por E. En algunos S que son P, representado por I. Y en algunos S que no son P, es representado por O. Eso es todo por la sesión de hoy.